Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerza nueva. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. ¡Suscríbete al canal! 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 Donde no hay maldad, donde vuelvo a descansar, no llores por mí. Es tan bello aquí, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toquen partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es por, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte, verte de nuevo. Para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Gracias. Gracias. Gracias.